Pues a nuestros amigos de Sky, a nuestros amigos de Mexicali, a los amigos del Valle de Mexicali, Calexico, Broly, Yuma, Somerton, San Luis, Río Colorado, les presentamos a Juventino Olvera, para los que acaban de sintonizar su televisor, pues él es un artista, compositor, una persona dentro de la música. Juventino, ¿cómo empezaste en esto de la música? Bueno, pues yo empecé en la música desde que estaba chiquito, tenía como 14 años, y mi hermano y yo, mi hermano Ricardo Olvera, empezamos a tocar, ahí tocábamos, pues hacíamos, nos inventábamos así guitarras de palo, ahí pues según éramos los artistas, y así empezó todo, y ya después en el 95, antes formamos un grupito, entonces en el 95 nos tocó suerte, que el señor Don Gustavo Félix nos grabó el primer disco, entonces ahí fue donde empezamos en la onda de la música. ¿Bajo qué nombre? Bajo Forasteros del Norte, Los Forasteros del Norte. Oh, sí, Don Gustavo Félix, un saludo muy especial a los tucaneros de Tijuana, del señor Gustavo Félix, a todas las personas. Juventino, pues para que la gente te localice, tu Facebook, me imagino que es Juventino... Juventino Olvera. Juventino Olvera, ¿y de dónde eres originario? Platícanos un poco. Yo soy originario de Guanajuato, México. Pues por eso Panza Verde. 100% Panza Verde. Pues regresando, vamos a platicar un poquito de algunas otras canciones, y le vamos a pedir una muestra, no solo de las canciones que ya le han grabado, sino algunas canciones juveniles por ahí que les pueden grabar algo nuevo que traiga, y que le quiera mostrar a nuestro público. Esto es Los Reyes de la Fiesta Televisa. La primera. La primera. La primera.